El Consejo de Gobierno extremeño ha aprobado en su última reunión un decreto por el que se establece un régimen de ayudas para incentivar la comercialización de los productos y servicios de la región. La idea es llevarlo a cabo a través de sociedades creadas para este fin. Tras la aprobación de este decreto se crea una estructura para reducir costes y conseguir la dimensión adecuada para competir y suministrar a sus clientes en determinados mercados a través de la comercialización de marcas propias o mediante la creación de una nueva marca. Estas ayudas están dirigidas a las sociedades constituidas para distribuir en común los productos de las empresas asociadas y para paliar las dificultades que se encuentran las pequeñas y medianas empresas en este objetivo. La principal novedad que introduce el decreto es que permite la incorporación de sociedades de comercialización en las que el 51% o más de su capital pertenezcan a empresas, sociedades o cooperativas de servicios que podrán solicitar estas ayudas para acciones que se realicen en el exterior del país. Las ayudas consistirán en una subvención de hasta el 40% del importe de la inversión.